¡HAY TENEMOS TODOS! ¡VAMOS ARRIBA! ¡UH! ¡Oh! Compra tus monedas en fifacoin.com La primera página con Sistema anti-baneo Código PUMO FIFA para un descuentazo Ya sabes, si no quieres que te pegue con la porra tiesa Compra tus monedas ahí ¡Vamos! 3, 2, 1, 0 ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí está, de 55.000 ¡Pero qué hacen, tío! ¡Pero por qué van de 55.000! ¿Pero desde cuándo, Browston? ¡Vacío! ¡Qué hijos de fruta! ¡Pero por qué van de 55.000! ¡Qué hijos de fruta! ¡Ha sido lamentable, eh! ¡Pero aquí hay un fruta de 55.000! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Vamos a abrir 5! Y si no sale ninguno, vacío A ver si me sale uno A mí sin pared, tío ¿Qué edad? ¡Este men! ¡Más tiene, más quiere, tío! ¡El pope de qué la... ¡Ay, me sale un if! ¡Es inglés! ¡Ay, por favor! ¡Cuesta! ¡Roberto Firmino! ¡Ay, es del Liverpool! ¡No sale Gramos mucho, no! ¡Gracias, Roberto! ¡Este puede haber un Pope! ¡Oh, Maredito, Poloedo! ¡Qué Pope! ¡Vamos, ese Roberto, chicos! ¡Ese Pumus Firmino! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡El Poloedad! ¡Uy! ¡Ah! ¡El tocho! ¡Eriksen! Escucha, el tocho es Hazard, ¿eh? Por si no lo sabes ¡Y hay un Hazard! ¡Ahí está! ¡Tú eres de 100.000! ¡Venga, va! ¡Vamos, chicos! ¡Mucha suerte! ¡No, no spoiler, please! ¡No, no spoiler! ¡Si os sale alguno, me salgo! ¡No, yo digo tocho y ya está! ¡Para, no, grais! Y luego decimos... ¡Aaah! Y hasta hacemos ruidos así, como animales ¡Ojo! ¡Eres siempre! ¡Ojo, hombre! ¡De primera, bueno! ¿Tú no abres, Miquel? ¿Eh? ¿No abres? ¡Sí! ¡Te me acaba de salir humes! ¡Ah, vale! ¡Uy! ¡Ishko! ¡Venga, va! ¡Ahora me toca a mí algo! ¡Uy! ¡Este sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Pero esta semana los sí! ¡Uy, mira! ¿Quién es este? ¡Uy, vaca! ¡Mmm! ¡Vaca, vaca! ¡Es caminante! ¿Quién? ¡Vaca! ¡Vamos, chicos! ¡A por el azul! Que a mí ya me han salido dos Y ahora en sobres que no eran de 100.000 Así que ahora tienen que salir ¡Sí, sí! ¡Pero no te ha salido popes! ¡Uy, mira! ¡No te ha salido popes! ¡Hombre! Yo con un azulito lo he visto ¿A alguien le va a salir popes? ¿Qué quieres que te diga? Un azulito estaría bien Aunque sea popes! ¡Ay! ¡No sale azul, chicos! ¡No sale! ¡No quieren! ¡O un Icon, o mi! ¡Hombre! ¡Un Icon no estaría bien! ¡Me ha salido portugués! Y no sé por qué me emociono Porque nunca va a ser cristiana Pero bueno ¡Ostras! ¡Sí! ¡Ahí Valencia Touch! ¡No, no está Valencia Touch! ¡Está Walker! Y es impresionante, la verdad ¡Ahí tenemos Touch! ¡Vamos, arriba! ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Multicolores! ¡Uy! ¡Qué colorcito! ¡El sobra arcoiris! ¡Joder, macho! ¡Ha estado bien! ¡Ha estado bien! ¡Luego ya veremos lo que vale ese men! Y yo no diciendo el nombre Como si estuviese Mario aún ¡Jajaja! ¡Venga, va! ¡Ojo! ¡Sos le ha tocado! ¡Sos! ¡Qué hijo de puta! ¡Joder! ¡Uy! ¡O Black! ¡O Black! ¡Eno! ¡Que ya no está Toch! ¡Gracias! Bueno, está bien ¡Que es caminante! Yo ya tengo el Toch Ya estoy muy contento ¿Eh, Mikel? Ahora que te toca a ti ¿Eh? Sí, a mí Como al todo el Toti también Lo tuyo en rondas Ya es complicado ¿Eh? Estoy esperando al Toti también Sí, tenemos problemas En las rondas Se va a jugar En la final de Champions Sí, como me he puesto nervioso Y he salido Ya, ya Yo lo he visto Yo lo he visto ¿Oh? Sí, sí, sí Se ha vivido el coreano Me han tocado tres Muy buenos, tío Sí, sí, sí Este es caminante Bien, bien Estoy contento ¡Uf! ¡Pumos! ¡Dame un azul! ¡Uuuh! Pero es que ¡Madre mía, tú! Mira Bueno, bueno, que es sobre ¡Pumos! No, no, pero el del Toch Me venía Me venía Un Man of the Match Y un I Bueno A mí me ha tocado a Van Persie Y ahora me sale Van Persie Hombre, a mí azul no Pero medias altas Están ahí, la verdad Estás ahí Ságate el azul, hombre Sí ¿Te acuerdas que en los Toch Y da lo mismo? Y al final no salió Pues sí Si te sale azul Me salgo de llamada, Mikel Para que lo digas tranquilo Sí, claro A ver Para que lo grites ahí con ansia No, ya lo voy a gritar A mí me la suda Para que lo goces Mañana nuestros canales Van a tener Nutria fuerte, ¿eh, Mikel? Sí, porque Cacho Como se va Pues no lo sabemos Cacha A ver A mí que sáquate el azul ahí Bueno Mira El goleador de ayer Diego Costa ¿Qué es el sexto? El séptimo Y yo con la camiseta, ¿eh? Hoy sí que soy más Diego Costa Que nunca Pero hafeitado Pues yo llevo la de Liverpool Estoy haciéndola el contra de Afe Madre mía Eres un poco CD, ¿no? Ojo Pucho Dale, dale A ver si me llega bien Un poquito aquí Un poquito de ambiente Me llega a la mula algún día Bueno, Link No está mal Venga, vamos Queremos otro Era el cachimba Para que este Argentino MCO Diva No Oh Ever Mario, salta la animación De los que no son Dodge Muy bien, chicos Voy a hacer eso Venga, va 8000 Pero la velocidad Lo he hecho hasta yo Lo de saltar No se cuento de qué Pero bueno A la mierda, chicos Tiene que ser azul A la Español MC Eso sí Saltando en octubre Podemos saltar un Cristiano perfectamente También Y un Messi Cristiano Ronaldo Pero es Dodge lo que queremos ¿Verdad? Sí, ya puede ser Sí La verdad Nada Es amarillo Me da igual Puede ser Cristiano o Messi Me da igual 6900 6900 6900 Pero hemos perdido el tiempo Viendo a dos Sí, la verdad Había 35.000 No sé Ya llegué, pinches putos Yo traigo los En el chat Llevo cuatro ojonas, tío Pero bueno ojonas Hay una niña en la puerta Insiste Tomar por saco Saltada Y el asaltado ha sido Farman Oh Este nada Este men Este men Con el F Con el Nabo Con el Jamborello Sobre del Nabo Tengo if Vamos a Colombia Lateral derecho Hoy cuadradito Cuadrado Sí Con cinco de skills Un lateral derecho Sí, con 94 ritmos La verdad Cuadrado Uy, Van Persie Tiene manos de match Van Persie Claro, tío Claro Uy, es 2001 esto A ver, cuadrado Yo estoy saltando Pero no sé Por qué estoy saltando Soy retrasado Creo que va a salir Un azul ya ahora Chicos, en breves Yo creo que sí Mira, mira Fíjate en el mío Alguien de la llamada Sí, a Cacho No No me sale Ojo Y ahora has andado Que no es panel Que no es panel Almirón, chicos Almirón Uf, eso pinta mal Miquel 3.800 sobre, chicos Yo saltaría Yo saltaría Me está lanzando indirectas El juego Te está diciendo claramente Para ya, Miquel No lo pruebes No luches por tus sueños Eh, blanquito Este sí Que ya ni media salta Ya, macho Pero sí Pañol Ojo Está digno Por favor En los dos próximos Sale, Leo En el chat En los dos próximos Sobles de alguien, chicos De verdad Pero ya llevamos tantos Pero si no me ha salido Un azotazo Chicos, yo los salto Los estoy saltando Como un condenado Está saliendo Otro loco Y están saliendo 84 de media Otro if He saltado un Dybala, chicos De 89 Pero me da igual ¿Te lo has saltado? Sí Es que eres como bobola ¿Qué pasa, tío? Bueno Este es caminante Pera, a ver si me sale Pereiro Joder Pabregas, Agen Pabregas, Agen Vamos Agen, Agen Quedan 1900 sobres Tienes que confiar en el azul Me quedan dos Espérate Vamos ¡Ey, naranja! Uy, Hazard Puede ser Hazard Ay, estreme izquierdo portugués Ay, no ¿Quién es este? Levando Ay, el del pozo El del escudo del pozo Pozo Wisley Pozuelo Este es primo de Pozuelo 800 800 Uy, mira Ni azul no está Ni azul no está Sule, Miquel Sule Lucha por tus sueños, Miquel Está en la puerta Y te quedan 800, chicos El último Quedan 300 ¡Ero el último! ¡Ero el último, chicos! A ver, por favor ¡No! Guardo rápido ¿Otro if? Vamos a ver, Bardi Guardo rápido Es una señal ¿Qué narices hiciste? 50 sobres Es el último, chicos ¿Qué más hay, Rellín? Ay, ahora Va Último sobre Vamos allá con los timos Bueno Los timos, Epe No ha estado mal No ha estado mal No nos podemos quejar Este creo que era el último No nos podemos quejar Es Kulibaly ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!